Logramos una exclusiva más en la zona de espectáculos porque logramos hablar con Alejandra, la hermana de Mónica Dossetti, que nos da luz sobre esta situación tan dolorosa, que nos indigna, que nos enoja, en donde ella está viviendo una violencia familiar tremenda en medio de esta esclerosis que está enfrentando desde hace 15 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué su hermano quiso estrangularla? ¿Está arrepentido? ¿Está realmente separado de la familia y de Mónica, como dice la autoridad? Aquí la exclusiva. Me da muchísima pena que mi hermana tiene 15 años enferma y nadie de sus compañeros de Televisa ni de ningún lado nunca jamás le hablaron por teléfono. Esas personas que dicen ser sus amigas y que nunca hicieron nada, me dan vergüenza. Hoy salen a decir tantas barbaridades. Jamás le han dado sus regalías como debe de ser a mi hermana. Hay una tarjeta de mi hermana y toda mi familia ha ayudado para mantener a Mónica porque es carísimo mantener a Mónica. Y es verdad que en un lapsus brutus pasó eso, pero no fue que quisiera de verdad hacerlo. Si mi hermano hubiera querido hacer algo contra ella, lo hubiera hecho y nadie se hubiera dado cuenta. Mi hermano puso las cámaras y las puso para seguridad de ella. Pepe Cabello nos decía que él las había puesto. No, no las puso ese señor. Ese señor es un mentiroso. Las cámaras las puso mi propio hermano, permitió que pusiera. Donde vive la casa es de mi hermano, no es de Pepe Cabello. No, yo supe todo desde la noche que fue la fiscalía. A mi hermano, cuando llegaron con mi hermano, mi hermano no sabía nada tampoco. O sea, no había visto el video porque si no estamos detrás de las redes, pues no sabemos. Pero es lo que te digo, qué vergüenza que no digan las cosas como son. O sea, desde el día que fue en la fiscalía, decidió a mi hermano que por favor saliera los 30 días de la casa y la fiscalía sabe dónde está mi hermano. Yo no sé dónde está, pero la fiscalía sí. La fiscalía me dijeron que no me preocupa, que él está bien. Obviamente no puede acercarse a su casa y no puede acercarse a mi hermana. Yo le tuve que hablar a mi hermana Moni, decirle, Moni, no le puedes hablar a José porque la fiscalía no quiere, tienes que esperarte. 60 días para poder hablar con él. Toda la vida la han cuidado mi mamá y mi tía, nada más que mi mamá está un poquito enferma. Ahora la cambiamos con José porque el área de José es un área verde, porque está más bonita, porque le pudimos... José le hizo su casita abierta, le puso la televisión afuera para que respire aire puro y pueda ver la televisión. Y le dije, ¿quieres que te cambie Moni? No, me quiero quedar a vivir aquí con mi hermano porque él me da de comer, porque él me compra mis antojos, porque mi hermano es lo que hacía. José se sentía muy mal porque había pasado ese detalle. María Bobadilla, que es una de las actrices víctimas de acoso y abuso sexual por parte de Coco Levi, comparte mensajes sobre la carta que han firmado más de 300 personas del medio artístico. Más de 300 personas han firmado esta carta. Póngale atención porque esto ya no puede seguir pasando en nuestro país. Videocine rompe el pacto. Pues Opinión 51 a través de su blog y su Twitter nos comparte una carta a todos los actores y actrices para que firmemos. Entre ellos están Aislinn Derbez, Luis Gerardo Méndez, Carla Sousa y 500 más, literal. Hay 10 organizaciones que la firmaron también. Bien, extendemos nuestro apoyo a Dana y la decena de mujeres que han compartido sus testimonios, comprometidas a acompañarnos y alzar la voz. Mujeres, actrices, directoras, productoras, asistentes, guionistas, editoras, sonidistas, fotógrafas, estilistas, maquillistas, activistas y colectivas, unimos nuestras voces una vez más. Los elencos de Mis Reyes vs. Godínez 2 y Enfermo Amor han tomado acciones contundentes para solidarizarse con las víctimas y pronunciarse en contra de este sistema patriarcal, racista y clasista. Por lo tanto, exigimos a Videocine pronunciarse, realizar las investigaciones internas correspondientes, implementar y accionar los protocolos de género debidos para poner fin al abuso de poder y acoso sexual. A los directores y ejecutivos de las empresas en la industria del cine y la televisión basta de permitir y perpetuar conductas machistas y condonar el abuso y el acoso en sus oficinas y en foros. A los y las presentadores de televisión basta de apoyar a los agresores. Imagínense una cosa, en una sociedad civilizada, desde el momento que apareció la primera acusación, como lo hicieron con Gustavo Loza en Televisa, hubieran separado a Coco Levy de su cargo. No. Entonces, ¿qué ocurre? Se organizan y qué bueno, porque más, ellos necesitan actores y actrices para sus películas. Y si nadie quiere trabajar, van a tener que cambiar sus formas de relacionarse, señores. Esto que están haciendo estas personas es muy importante. Es plausible. Pero además, el racional absurdo de que son niñas que se quieren hacer publicidad a través de sus denuncias, que es absurdo, que es ridículo, se los pedimos desde el día uno. Yo repito, por supuesto que Coco Levy tiene derecho a defenderse. Totalmente. Y no ha sido sentenciado por nada. Pero un lugar, un tantito que acumen, es estar separado de momento, mi hermano. Vamos a investigar las acusaciones. Cuando Carla Sousa, ni siquiera diciendo el nombre de Gustavo Loza, lo señaló, lo separaron. ¿Por qué en este caso no? ¿A quién están protegiendo? Bueno, por otro lado, hablando justamente de asquerosidades y de abusos, tenemos el testimonio de manera anónima de una de las víctimas que señala el productor Yuri Breña por abuso sexual, corrupción de menores y pornografía infantil. Vean esto. Fue hace 14 años, o sea, fue hace bastante. Yo tenía 16 años en ese momento. Él era muy cercano a la familia. Cuando pasó conmigo, pues hablé y no tuve una reacción como tal por parte de nadie. No fue una violación, fue abuso, sí hubo tocamientos. Este, él estaba muy borracho. Llegó incluso a meterse forzadamente al cuarto en el que yo estaba cuando yo ya me había encerrado. Lo que a mí me hizo enloquecer fue cuando se acerca otra persona de mi familia, mi sobrina. Ella menor de edad en ese momento, ahorita ella cumplió la mayoría, y pues me empieza a compartir cosas. Se me removió absolutamente todo porque ya era peor. O sea, lo mío fue algo de una ocasión, pero lo de ella pues era algo recurrente de muchos años para acá. No dudaría que desde que era muy chiquita y empezó a tomarle fotografías desnudadas. Entonces, pues esto ya se convirtió en un tema de pornografía infantil, ¿no? También la indujo a, pues, empezar a fumar marihuana, tomar alcohol. O sea, cuando empezó con lo de las fotos, ella tenía 12 años. Lo pasó conmigo. Yo en ese entonces quería dedicarme al modelaje y a la actuación. Y él, al ser productor, me decía, vente, yo te voy a ayudar. Y fue exactamente lo mismo con mi sobrina. Yo sé que hay más víctimas. Estoy segura de que hay más víctimas. El llamado que hago es a que, por favor, alcen la voz de un año para acá. Ha sido un suplicio en la fiscalía. Me dijeron que en máximo dos semanas tenía que estar en prisión preventiva por el tipo de delito que es. No lo han notificado porque él se niega. Entonces, cada vez que van a su domicilio o dicen que no está o que no vive ahí o que no trabaja ahí, ya se dieron tres direcciones diferentes. En las tres hacen lo mismo. ¿Cómo es que tus abogados me están buscando o nos están buscando para querer negociar por fuera y por abajo del agua cuando se supone que no estás notificado? ¿Cómo vas a querer negociar con alguien si eres inocente? Fíjate que yo al principio de mi carrera conocí a Yuri Breña y tú lo conoces y es un tipo amable. Piensas que no rompo un plato, ¿eh? Para que veas qué caras vemos, corazones no sabemos y depredadores no conocemos.